Yo creo que, yo celebro muchísimo la apertura por parte del gobierno del Estado. El gobernador siempre ha sido muy enfático en decir que se deberá buscar al mejor perfil y al que pueda responder a la ciudadanía ante una demanda que no solamente desafortunadamente es de Puebla, sino a nivel nacional respecto a los desaparecidos. Justamente el día de ayer conmemorábamos el Día Nacional de los Desaparecidos en México y que es una cifra que va en aumento y que Puebla desafortunadamente ocupa los primeros lugares a nivel nacional. Entonces, claro que la Comisión Estatal de Búsqueda es una de las instituciones que mayor preocupación deberíamos tener quienes somos servidoras y servidores públicos y estar poniendo atención a que se esté seleccionando al mejor perfil que pueda responder justo a la exigencia. Ahora, lo cierto es que la convocatoria que salió, pues desafortunadamente al menos yo, desconozco si algún compañero diputado o diputado o algún otro servidor o servidora pública haya tenido más información que yo. No he visto publicidad respecto a lo que fue los perfiles que participaron, quiénes estuvieron en la contienda, cómo fueron sus entrevistas, qué tipo de propuesta de trabajo hicieron para la Comisión. Yo la desconozco. A lo mejor existe esa posibilidad para quien se haya acercado o las tenga en algunos medios de comunicación, pero lo cierto es que para mí hubiera sido mucho mejor que hubiera tenido una máxima publicidad y una máxima transparencia y que yo espero que al final la designación entiendo que está próxima a realizarse, a solventarse, porque estamos ya al término de las fechas establecidas por la propia convocatoria y esperemos que sea el mejor perfil. Y que si no existe el mejor perfil, para mí también la invitación sería a poder declarar de cierta una convocatoria y poder reiniciar un nuevo proceso que nos permitiera nuevamente conocer la posibilidad de que muchas más personas, muchos más expertos y expertas pudieran sumarse y poder encabezar esta comisión tan importante para poder.